Bueno, ese trámite se inició en el establecimiento educacional cuando hicieron ellos la presentación del informe de accidente escolar quintuplicado y eso bueno sigue el curso de todos los accidentes escolares salvo que en este caso ya no se trata de un accidente cualquiera sino de un accidente con causa de muerte y ese trámite entonces continuó después en el, bueno se llamaba INP ahora creo que tiene otro nombre y continuó ahí el trámite por lo tanto desde el día mismo, o sea el día siguiente del accidente como fue en la tarde, desde el día siguiente del accidente se inició el trámite y quien estuvo ayudando en ese trámite fue don Miguel Chu por parte de la escuela Nahuel Buta y además también la gente de educación extraescolar de la dirección comunal por lo tanto todos los trámites que había que hacer se hicieron y ahora, y bueno lo mismo se hizo el trámite también en relación con el funeral y todas las actividades bueno, la comunidad escolar cooperó en todo lo que había que cooperar y bueno nosotros también obviamente cooperamos en lo que había que cooperar no vamos a explicitar que cosas fue las que se ayudó porque Jesús dijo que lo que hacía la mano derecha no tenía que saber la mano izquierda pero si se ha estado con la familia en forma permanente y se va a continuar con la familia y por lo tanto todos los trámites legales se hicieron cuando ocurren situaciones como esta obviamente que a todos los que tenemos algo que ver se nos pidió ayuda y cada uno de nosotros aportó lo que su corazón le decía que tenía que aportar o sea aquí la persona que no quiso aportar no aportó no más porque aquí no hay nadie obligado a aportar esta es una cruzada de amor y de ayuda frente a un accidente como pueden ocurrir muchos accidentes y la gente tuvo la mejor voluntad se estuvo en el lugar y se ayudaron en todo yo a mí no me gustaría especificar en qué cosas se ayudó porque yo creo que no es eso le quita bastante de la dignidad a las personas ayudadas y eso no corresponde pero la comunidad escolar se portó extraordinariamente bien y la idea nuestra es poder seguir cooperando con la familia porque en realidad todas las ayudas son necesarias pero no hay aquí ninguna obligatoriedad de ningún componente de la comunidad para que tenga que dar una determinada cantidad de dinero no es esa la idea y si alguien lo planteara de esa forma está en un profundo error porque esto es voluntario y si la persona no quiere dar no y segundo lo que tratamos también de dar ahí fue de manera lo más anónima posible porque yo lo que pedí es que lo que diéramos no lo anotáramos en una lista que anduviera circulando sino que lo entregábamos directamente a la directora y dejaba un registro ahí pero yo no me enteré con cuánto cooperó el resto de las personas el acuerdo de que no era un establecimiento y que cada uno iba a cooperar con lo que podía además el colegio tenía unos recursos que eran para realizar actividad interna y con esos recursos van a responder ellos tenemos pensado también ahora a fin de año visitar el hogar nuevamente bueno ya estuvieron nuevamente allá pero queremos ir allá a una delegación y cada uno de los que va a ir va a cooperar ahora si la plata la saca del aguinaldo la saca del sueldo ella es un tema personal pero lo que nosotros no queremos cierto es andar haciendo colectas públicas o degradando la dignidad de esa familia no en realidad lo que queremos es cooperar de manera lo más anónima posible de la manera que que no sea como lamentablemente en algunas cruzadas públicas donde la gente va y presume cierto y el que coloca más dinero es más poderoso la idea aquí es estar con el que sufre y ahora un sacerdote chileno decía que había que dar hasta que doliera y eso implica que uno no va a dar las platas que le sobran en la cartera sino a lo mejor uno va a dejar de hacer alguna adquisición para poder ayudar pero eso es personal o sea el colegio no puede hacer campaña obligatoria donde diga cada profesor va a colocar tanto dinero no es lo que corresponde ahora si alguna persona tiene alguna queja al respecto nosotros estamos llanos a escucharlo y poder mediar ahí con quien corresponda para que situaciones como esa no se produzcan y decirle a ustedes nuevamente que bueno primero agradecer mucho la manera responsable y seria con que ustedes trataron el tema porque en realidad los accidentes le acaecen a cualquiera las mismas escrituras dicen cierto que el hecho imprevisto le acaece a cualquiera a nosotros mismos nos puede acaecer en 10 minutos más un accidente y lo que si es importante es bueno aprender de todas maneras de cada accidente para que no se vuelva a producir eso si nos podemos decir que nos es indiferente de un accidente